Buenas tardes mis estimados estudiantes, vamos a iniciar entonces con otra nueva clase estamos en nuestra semana 10 vamos a iniciar con un tema que bueno hemos diluido un poco con el objetivo de ver pues más clasificadores y más técnicas de regresión y también de técnicas de clasificación no supervisada entonces ustedes ya en este momento tienen mucho más cancha de los problemas que puede llegar a tener los métodos de clasificación y regresión que hemos visto vamos a ver una forma de evitarlo vamos a darnos ejemplos para la regresión lineal y para el método de clasificación de regresión logística sobre cómo trabaja la regularización sin embargo esto es aplicable también pues a otros clasificadores un poco diferente pero también es aplicable a otros clasificadores lo que me importa más es que ustedes sepan pues que existe y ya el cómo aplicarlo para el clasificador que ustedes estén trabajando pues eso sí ya depende del mismo método ya lo podrían hacer ustedes y están en toda la capacidad entonces el objetivo que tenemos primero es entender el problema del sobreajuste y el subajuste para los modelos de clasificación y regresión y usar la regularización para obtener un mejor modelo el problema entonces para regresión si ustedes quieren hacer una regresión a los datos pongamos que tenemos supongamos que tenemos estos datos no se tiene una hipótesis fija ya que pues ustedes no cuentan con el conocimiento del experto para que les diga que por ejemplo esto es un modelo de un motor y tienen que acoplarlo a tal función porque esa es la función del motor o pues puede ser también que el modelo del experto pues no coincida mucho con los datos que ustedes están intentando sacar entonces como que no es tan experto el que los está asesorando también puede llegar a suceder eso el todo es que cuando no cuentan con esa hipótesis fija desacuerdo que la hipótesis es como llamamos a la función a la cual nosotros queremos hacer pues el fit o el arreglo de nuestros datos entonces cuando no tenemos esa hipótesis fija entonces nos va a tocar empezar a probar con diferentes hipótesis yo creo que también de ahí viene el nombre de hipótesis entonces decimos pues por ejemplo acá nuestro modelo es lineal o nuestro modelo es cuadrático o nuestro modelo tiene un pocotón de términos y aquí yo le puedo empezar a añadir tantos como yo quiera tengan en cuenta que eso es para un solo x un solo x de entrada y una sola y de salida estamos hablando de una regresión entonces si ustedes no saben cuál de estas pues lo que uno hace es empezar a probar entonces uno dice vamos a probar por ejemplo una lineal entonces la lineal ustedes miden cuál fue el error y si nuestra única métrica es el error pues entonces aquí obtenemos unos datos y ustedes pueden decir bueno tengo un error más bien alto entonces no es muy buena que digamos si nuestra métrica es el error entonces ustedes dicen vamos a empezar a subir al modelo y digamos que vamos a trabajar este modelo de acá que equivaldría a un cuarto orden y obtenemos pues un error prácticamente cero si ustedes ven aquí el error de la función con respecto a los puntos o de la función que nosotros queremos llamar como hipótesis con respecto a los puntos demuestra pues digamos que cero y ustedes pueden llegar falsamente a decir que este de aquí es el mejor caso pero resulta que no porque este puede dar un muy buen ajuste con respecto al conjunto de entrenamiento pero con respecto al conjunto de validación ya no esto de aquí se conoce como overfit entonces si ustedes pues quieren seguir trabajando con estos datos y ustedes ya se dan cuenta que de pronto a la hora de probar con su conjunto de validación ya el resultado no es tan bueno pues ustedes harían lo siguiente entonces toman otra función de pronto no tan complicada como esta sino tomar una función un poco más pequeña en cuanto a la cantidad de parámetros y en cuanto a la cantidad por ejemplo de bueno el orden del polinomio que vamos a trabajar entonces ustedes llegan prueban esta con su conjunto de entrenamiento y la prueban con su conjunto de validación que digamos algo así como esto y resulta que tanto con el conjunto de entrenamiento como con el conjunto de validación obtienen pues unos buenos resultados entonces pues esta de verdad si es la con la que ustedes se van a quedar y la que van a dejar ya en producción pero si ustedes ven aquí estoy utilizando un juicio de valor porque pues buen ajuste puede ser cualquier cosa y pues yo de pronto quiero probar con una función como esta pero que la misma función me vaya diciendo como estos dos términos de aquí puede que llegue a sobreajustar a la hora de trabajar y pues solamente debería trabajar con esto si yo quiero obtener un buen desempeño entonces noten que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con el objetivo de poder automatizar nuestro procesamiento de los datos todo nuestro machine learning y llegar a una solución como esta pues partiendo de una hipótesis compleja entonces de ahí viene el concepto de la regularización vamos a mirarlo entonces para el problema de clasificación va a pasar algo muy muy parecido ustedes no van a tener una hipótesis fija o sea no saben cómo puede llegar a ser la superficie que me va a dividir estas dos clases tenemos clases corazoncito y clases puntitos entonces ustedes solamente van a contar con los datos las hipótesis también deben ser obtenidas de problemas y suponemos por ejemplo una regresión logística como el clasificador entonces aquí tenemos nuestras hipótesis tenemos primer caso una lineal en dos dimensiones segundo caso una cuadrática teniendo en cuenta esta conjunta las dos dimensiones tercer caso pues tenemos una función enorme por acá con un polinomio grandísimo pongan aquí todo lo que ustedes quieran y ya entonces si miramos el primer caso obtenemos una hipótesis muy simple no se va a ajustar a la realidad igual que en el caso anterior nuestra hipótesis lineal para el problema que nosotros queremos ver ahora pues no es lo suficientemente bueno esto se conoce como underfeed en clasificación y también puede llegar a ocurrir lo que les contaba que el modelo dado por el experto esté sesgado pues por pues por el mismo trabajo del experto puede ser les doy un ejemplo en electrónica nosotros tendemos a linealizar mucho las cosas porque simplemente es más fácil para nosotros trabajar con un modelo de unidad pues porque así trabaja nuestro cerebro y pues el experto puede que le digan no no ustedes lo aproximan a una línea y pues el experto llega a sus resultados y durante muchos años tiene esos resultados y él sabe que para clasificar esto y esto pues utilizan otra dimensión o bueno etcétera etcétera puede llegar a pasar ese tipo de cosas entonces pues obviamente no quiero recurrir tanto al modelo del experto ya o si mi experto no es muy confiable que digamos porque sus procesos han venido teniendo un sesgo un vías con los años y con el desarrollo de su práctica pues también puede llegar a ocurrir este tipo de underfit ¿no? el caso contrario entonces si su métrica son simplemente el error sobre el conjunto de entrenamiento entonces utilizamos un modelo enorme 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 que tenga por acá un pocotón de datos más entonces llegamos a esta superficie pero pues vemos que esa superficie de pronto no es la que nosotros queremos ¿no? aquí pongan los puntitos suspensivos esto se va a conocer como overfit y cuando ustedes miren el conjunto de validación digamos que tengan aquí un punto rojo pues ese punto rojo o acá un punto rojo pues ese punto rojo muy probablemente es del otro conjunto y este par de corazones que tenemos aquí van a ser los layers entonces queremos desarrollar un método de clasificación que soporte este tipo de errores ya cuando por ejemplo le bajamos a la complejidad de nuestro problema entonces obtenemos una hipótesis adecuada que se ajusta al conjunto de entrenamiento y de validación algo así como esto bueno con un G acá y pues esta sí es la que nosotros vamos a trabajar nótense que pues le bajamos la complejidad al modelo pero por ahora nos tocó hacerlo a mano a partir primero del conjunto de entrenamiento y después a partir del conjunto de validación para probar cuál es el que tiene mejor fit sobre todo en validación sobre todo en esto tener un buen fit en el conjunto de entrenamiento pues no es que sea muy bueno que digamos inclusive yo les diría desconfíen de los entrenamientos y de los clasificadores que tengan un fit perfecto sobre este conjunto porque muy probablemente la validación no le vaya muy bien entonces posibles soluciones la primera seleccionar un vector de características de una menor dimensión pues me dirán ustedes pero no tiene mucho sentido porque si tengo una menor dimensión pues voy a tener el mismo problema por ejemplo acá para el caso de clasificación pues voy a tener el mismo problema pero en una D en vez de tenerlo en 2D tengan en cuenta que estos son ejemplos que yo lo estoy pintando solamente porque pues son graficables y son fácilmente entendibles pero en la práctica ustedes pueden tener un vector de características muy muy grande y pues a la hora de aplicar por ejemplo digamos que tiene un problema de clasificación con un vector de 800 características y solamente tienen 100 datos entonces yo les diría ahí tienen un problema y la cantidad de características es mucho mayor que la cantidad de experimentos que ustedes tienen sobre esas características entonces eso va a desarrollar primero un problema para sus algoritmos de pues del cálculo de la solución del cálculo de los parámetros porque no les van a quedar bien planteados si acuerdan ustedes lo ideal es tener más datos que características o mayor o igual por lo menos uno y dos tener muchas características también es contraproducente porque eso me aumenta el espacio en la dimensionalidad del problema entonces como tenemos una dimensionalidad alta probablemente las superficies de decisión ya no sean tan sencillas en esa alta dimensionalidad sino sean superficies de decisión que nos toque utilizar funciones bien bien complicadas para poder tener un fit sobre los datos y pues qué tan complicadas es está muy de la mano al overfit ¿no? yo quiero tener la solución más simple que me resuelva mi problema teniendo en cuenta el ruido entonces las soluciones que tenemos por ahora solamente hay una y es manualmente seleccionar las características luego vamos a ver cómo las podemos hacer de manera automática bajo una métrica cómo podemos reducir la dimensionalidad de nuestro problema y entonces lo siguiente sería utilizar la regularización entonces la regularización dice mantener todas las características pero mejorar la hipótesis penalizando el sobreajuste esto suena muy bonito ya vamos a ver cómo se hace en la práctica esto va a funcionar bien cuando tenemos muchas características y cada una de las cuales contribuyen contribuyen a predecir o sea si por ejemplo ustedes aplicaron PCA cuando veamos que es PCA y ustedes obtienen que de las cinco características que tienen las cinco son 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 características que aportan información pues nada que hacer llegaron a un caso en el cual ya no pueden reducir dimensionalidad porque pues están están dañando su problema están haciendo más difícil su problema o por lo menos si ustedes manualmente ven que todas las características tienen muchísimo sentido por ejemplo en el caso de la tarea que les dejé de Titanic de las muestras de Titanic ustedes necesitaban conocer pues la mayor cantidad de características porque eso les ayudó a resolver su problema si ustedes sabían la edad de la persona pero no sabían el género pues eso les da un pocotón de validez al problema o al revés si ustedes saben el género pero no la edad entonces también le da un pocotón de validez al problema entonces cuando ya llegaron y no pudieron reducir más las características o ven que sus características están bien sacadas pero aún así quieren evitar su problema entonces la única técnica es por ahora utilizar regularización entonces miremos la regularización para el problema de regresión la referencia entre nuestra regresión está en la cantidad de parámetros teta de orden cada vez mayor aquí tenemos por ejemplo queremos sacar una una regresión con aquí tenemos m más un parámetros teta cero acuérdense que es uno este señor de acá x cero perdón acuérdense que es uno y teta cero pues es el de c que acompaña que tanto nos sube esta gráfica este punto y el resto de parámetros que si ya serían distintos de cero entonces nosotros queremos por ejemplo sabemos que esta es la función a la cual le queremos hacer fit pero nosotros tenemos una función un poco más complicada vemos que esta es una línea recta o acá tenemos otra función mucho más complicada la cual ya sabemos que nos da un fit casi perfecto pero queremos aplicar la regularización para penalizar los coeficientes que no tengan como mucho mucho que ver a la hora de resolver nuestro problema y coeficientes que ya sabemos que casi siempre van a ser los de alto orden van a ser los de un orden alto que pues queremos penalizar de alguna manera entonces si digamos si ustedes ya saben que este teta 3 y este teta 4 que corresponde al correspondiente polinomio de orden 3 y de orden 4 lo queremos penalizar entonces a nuestra función que es esta que está aquí a esta función que es la función j nosotros queremos minimizar ese j entonces a nuestra función j le vamos a sumar otro término y ese término va a ser el siguiente le sumamos entonces un parámetro un valor digamos 100 teta 3 al cubo y le sumamos 100 teta 4 al cubo entonces dicen pero pues estamos cambiando j si definitivamente estamos cambiando j pero si ustedes ven estamos penalizando valores altos de teta si nosotros tenemos un valor pequeño de teta pues este parámetro que está acá casi que no va a contribuir y este parámetro que está acá casi que no va a contribuir aquí al sumarle a perdón a multiplicarle este 100 a teta al cubo y este 100 a este teta 4 al cubo teta 3 al cubo y teta 4 al cubo estamos haciendo pues de manera un poco no muy formal que digamos pero porque al fin y al cabo ya sabemos que son estos dos teta los que queremos bajar pero definitivamente es muy efectivo porque hacemos que a la hora de minimizar nuestra función este valor tenga que ser pequeño y este valor tenga que ser pequeño que tan pequeño pues depende de la constante que nosotros le multipliquemos acá si es 1000 entonces pues prácticamente lo estoy penalizando a 3 órdenes de magnitud más pequeño de lo que debería ser y lo mismo con este de acá si es 100 pues serían 2 órdenes de magnitud más pequeño de lo que debería ser así que si nuestra solución nada que hacer solamente es viable con un teta 3 y un teta 4 altos eso va a estar sobre penalizado a una solución pues con un teta 3 y un teta 4 pequeño que serían estos de acá o sea al error generar porque yo estaría minimizando entonces todo esto al error generar solamente esto de aquí sería válido para un teta 3 alto y un teta 4 alto cuando este término tendría más peso que este entonces si lo vemos de esa manera nuestra solución general pues sigue dominando esta parte pero estamos penalizando valores altos de teta 3 y de teta 4 usualmente se toma el cuadrado pues porque es más fácil solucionarlo así es simple simplemente por esto y también como para no penalizar valores muy pequeños pero si penalizar valores superiores a 1 por ejemplo entonces ya después de cierto punto este cuadrado se me vuelve un número muy muy grande pero antes de 1 el cuadrado pues no está inclusive por debajo de la línea recta entonces por eso también se suele utilizar ese término al cuadrado en la ecuación j en la ecuación del costo bueno entonces ahí ya viene el problema que yo creo que por eso puse esta imagen aquí no es suficiente tenemos que ir más allá porque pues aquí ya supusimos que conocíamos que este término y que este término de acá pues eran los que nos daban el problema de aquí eran los que nos daban el problema en este caso de del overfit entonces listo entonces como esos términos tenemos que nos dan el problema del overfit pues los penalizamos pero avancemos aquí listo entonces generalizando no quiero solamente penalizar este par de términos sino quiero penalizar todos aquellos que pues no me sirvan y que me puedan llegar a overfit entonces generalizamos se quiere obtener los menores parámetros theta posible que solucionen nuestro problema primero que genere una hipótesis que sea simple o sea que le dé más peso a los primeros términos y menos peso a los últimos eso es simple para nosotros o en el caso de una regresión polinómica pues que utilice que los theta sean más grandes para el orden de polinomio pequeño que sea menos susceptible a overfitting esto esto es contraproducente o sea es un producto perdón de que la hipótesis sea simple que dependa del número que no dependa del número de muestras y que no dependa del número de parámetros entonces esto es como el caso ideal la solución por lo menos para el caso de una regresión sería simplemente esto tenemos nuestro j anterior o sea el j que nosotros habíamos utilizado para la regresión que si no se acuerdan espero se devuelvan entonces a la presentación de regresión lineal la primera y segunda parte y le vamos a sumar este otro término que se conoce como el término de regularización entonces primero que todo tengan en cuenta que j no lo iniciamos en cero j lo iniciamos en uno así que mínimo mínimo pues nuestro nuestro punto sobre sobre el eje y lo vamos a seguir conservando no lo vamos a meter dentro del parámetro de regularización algunos autores lo ponen no se inicia en este j en cero pero pues no no es necesario tampoco queremos ser tan tan estrictos con la parte de regularización porque eso pues haría que nuestro ese no se cumpla en el peor puro peor de los casos bueno entonces tenemos que le vamos a sumar este lambda este lambda se conoce también como el parámetro de regularización es el que ustedes le van a meter a las funciones lean también como opera ese lambda dependiendo de la función pues para para la regresión y para regresión logística pues va a ser un valor que va a ser positivo pero para otras para otros problemas que también incluyen regularización este lambda algunas veces lo toman normalizado o en algún intervalo ya también depende del software del software que vayan a utilizar ustedes o del método de regularización que vayan a utilizar pero por lo menos para una simple regresión este lambda es un valor que sea positivo usualmente se toma mayor a mayor a uno y menor pues a a un cierto número dependiendo también del número de muestras dependiendo también del orden de los polinomios que ustedes quieran llegar a o de la función inclusive que ustedes quieran llegar a utilizar entonces tenemos lambda y estos lambda nos van multiplicando a cada uno de los j al cuadrado entonces ya nuestra función j y la función que yo quiero minimizar se vuelve toda esta toda esta de acá esta de aquí sería nuestro nuevo j si lambda es muy grande entonces se van a penalizar los términos que complican la hipótesis ahí también ya hay un problema si nosotros tomamos un lambda muy 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 grande yo penalizo todos estos conforme yo vaya bajando lambda entonces cada vez penalizo términos inferiores penalizo esto después penalizo esto después solamente penalizo el último así que esto que tanto penalizo pues va a ser una función de ese lado repito si los tomo muy grande pues penalizo todos si los tomo muy pequeños pues solamente penalizaría hasta el último que yo esté que yo esté trabajando en este caso pues si lo tomo muy pequeño solamente llegaría a penalizar este o si lo tomo ya muy 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 pequeño pues no estaría penalizando ninguno lo suficiente porque pues este término sería muy pequeño en comparación con este ¿cómo cuadran ustedes ese lambda? en la práctica es una buena pregunta entonces ustedes pueden correr varias veces el problema con diferentes lambda y el que tenga mejor fit no sobre conjunto de 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 entrenamiento sino sobre su conjunto de validación pues se quedan con ese lambda porque eso significa que no es ni muy pequeño de tal manera que solamente tenga no es ni muy grande perdón que solamente tenga cuenta al DC ni muy pequeño pues que no regularice para nada ¿no? y que tenga en cuenta todos los coeficientes entonces ustedes van a obtener una gráfica con respecto al lambda en la cual pues el fit sobre conjunto de validación les dé algo así como esto y ustedes se quedarían con ese lambda que obtenga el mejor valor sobre conjunto de validación ¿no? aquí tengo un un under fit y aquí tengo un over fit aquí estoy subo ajustando y aquí estaré sobre ajustando sobre conjunto de validación y aquí tendría un punto en el cual tengo el mejor desempeño entonces ya se vuelve pues una una función de encontrar cuál sería ese lambda que les dé el mejor desempeño sobre conjunto de validación para resolver el problema entonces si se acuerdan ustedes este era el caso con j este era nuestro j anterior para un caso lineal pues tenemos que resolver esto y esto era el método del descenso del gradiente con el gradiente actual con el perdón el teta actual le restábamos el gradiente de ese j con un término alfa y obteníamos el teta del siguiente paso para un método multivariado entonces teníamos aquí el j tenemos nuestro nuestro parámetro actual le restábamos el gradiente de ese j con un parámetro alfa que decía que tan rápido convergía y ese era el teta de la siguiente iteración entonces queremos hacer algo parecido esto sería esto que tenemos acá sería nuestra función j j j de tetas y de lambda y de x y de y por supuesto de las muestras entonces bueno para el caso de teta cero para el caso de teta cero pues ya ven ustedes que aquí no hay un teta para teta cero porque este empieza en uno no en cero entonces esta primera sigue igualito este no cambió pero para el resto entonces si le sacamos la derivada de esto me daría teta sobre m por perdón lambda sobre m por teta m cero este sería el del actual paso aquí lo mismo el del teta cero esta función h sería la de la de la hipótesis que la calculamos sobre x para el teta cero y eso nos daría el del teta k más 1 el del siguiente paso y tenemos nuestro parámetro alfa si hacemos un poquito de álgebra pasamos este aquí afuera entonces nos daría nos daría teta m es teta el teta m que queremos hallar para m desde 1 hasta la cantidad de datos que nosotros tengamos la cantidad de parámetros hasta m el teta m entonces lo calcularíamos de la siguiente manera entonces tenemos sacando después el factor común tenemos el teta m lo multiplicamos por este factor que está aquí súper importante por lo menos para el algoritmo del del caso del descenso del gradiente por 1 menos alfa por lambda sobre n menos y esto de aquí que se mantuvo igualito esta siguiente parte no cambió entonces ustedes miran con respecto por ejemplo a este entonces aquí solamente le estamos añadiendo esto no cambió le estamos añadiendo un parámetro acá estamos multiplicando esto por 1 menos alfa por lambda sobre n entonces este este parámetro es lo que multiplicamos al gradiente actual menos perdón al parámetro actual menos alfa veces el gradiente de la función entonces es el único cambio que nosotros tenemos con respecto a con respecto al algoritmo de descenso de gradiente solamente tenemos esto este valor pues lo chévere es que este valor es menor a 1 si miramos este valor es menor a 1 si es 1 pues es el mismo caso sin regularización o sea si nosotros obviamos esto pues esta ecuación si ustedes ven es exactamente la misma ecuación que teníamos antes pero pues ahorita lo vamos a multiplicar por otro valor por otro parámetro este que está acá esto me penaliza eso lo penaliza para estos órdenes altos nos penaliza el crecimiento sobre este valor sobre el valor para ese teta este pues sería la nueva ecuación que tenemos que poner y el único cambio que tenemos es este entonces es fácil de implementar en nuestro caso matricial utilizando la pseudo inversa entonces cambiamos nuestra ecuación de esta que tenemos aquí acuérdense que esta se cumple suponiendo n mayor a m o sea más muestras más muestras n que parámetros estimar m o en el caso lineal pues que que la dimensionalidad de nuestras características en el caso lineal en el caso no lineal pues puede ser mayor porque acuérdense que ustedes multiplican ahí la función y la toman pues a medida pero por lo menos en el caso lineal el número suponemos que el número de muestras es mayor al número de características y la solución de nuestros tetas se llegaba pues de una forma totalmente determinística a partir de la pseudo inversa de Penrose y decimos que este era el caso óptimo lineal porque este minimizaba casi de manera perfecta nuestro problema teniendo en cuenta una métrica de mínimos cuadrados entonces vamos a añadir aquí otro término básicamente aquí le vamos a añadir esto de acá todo este término entonces a nuestro x traspuesto por x le vamos a sumar lambda por una matriz que la construimos de la siguiente forma la matriz por ejemplo para el caso supongamos que m sea 2 entonces tenemos una matriz de 3 por 3 donde esto es 0, 1, 1 y el resto pues van a valer 0, 0, 0 y 0, 0 y a esa matriz la multiplicamos por nuestro parámetro de regularización este lambda y ahora sí eso se lo sumamos a x traspuesto x y a todo eso le sacamos inversa dirán ustedes pero pues tenemos que sacar inversa o sea que toda esta matriz que está por aquí pues tiene que ser invertible si es singular pues estamos graves pero como partimos de esto pues no va a pasar como partimos de esos casos pues no va a pasar así que en la práctica no les sucede si les sucede pues tomen más muestras si no pueden tomar más muestras pues utilicen un enfoque así como este y quédense con la solución que les da esto si no ya no podrían aplicar este caso o pues no es tan fácil aplicarlo bueno eso ya no resolverían nuestros parámetros entonces con esto ya hallaríamos theta teniendo en cuenta la regularización sobre nuestros valores ahí cumplen los mismos los mismos consideraciones que teníamos entonces para para este lambda si lambda es repito muy grande pues penalizo todo si lambda es muy pequeño pues cada vez penalizo menos hasta llegar a un lambda en el cual no penalice nada bueno sigamos entonces para nuestro caso de clasificación utilizando la regresión logística que es como mi opinión en que más se entiende nosotros habíamos llegado si no se acuerdan por favor devuélvanse a nuestra clase regresión logística llegamos a que la función a minimizar era esta que estaba aquí era este j entonces de manera muy muy similar le añadimos lambda sobre 2 n solamente para poder facilitar este lambda sobre 2 n este 2 de aquí solamente para poder facilitar ahorita que derivemos le añadimos lambda sobre 2 n por la sumatoria de esos j al cuadrado noten que aquí también empezamos j en 1 no en 0 y pues eso nos daría esta solución que está acá para todos los tetas menos para el primero para el primer teta sería igual para el primer parámetro sería igual al caso de sin regularización por eso no lo puse pero para el resto nos da exactamente igual solamente que añadimos este otro término que está aquí este lambda sobre n entonces nótense que si le quitamos ese término este problema es el mismo problema que teníamos antes teniendo en cuenta pues obviamente que la función h ya es la función este g de teta traspuesto x donde este teta traspuesto x pues es la logística esta función sigmoid entonces pues simplemente le agregamos este término y ya solamente con esto ya estamos protegiendo con respecto al overfit ahora el problema pues es hallar pues un buen valor de este lambda que nos proteja contra el sobreajuste de nuestro de nuestro modelo entonces ya podemos utilizar un modelo más complicado y utilizando nuestro lambda y nuestro conjunto de validación optimizarlo aún más para tener el mejor desempeño posible sobre nuestro conjunto de validación ya entonces terminamos vamos a cambiar cambiar el parámetro de regularización para diferentes ejemplos realizados en clase diferentes clasificadores y regresores que hemos utilizado y ahí está cambiamos el parámetro de regularización para ejemplos realizados en clase y vamos a observar el cambio en el resultado a ver si protegimos o no protegimos con respecto al overfit muchísimas gracias y nos vemos entonces en nuestra parte práctica que nos vemos